Donde se cae el show interesante que comienzan las finales de la NBA este jueves en Golden State y hay un dominicano, Art Horford, que estará compitiendo contra los Warriors, representando a los Boston Celtics y también a República Dominicana. Caramba, Art Horford tiene de esposa a una Miss Universo, que es algo que no cualquier hombre en el planeta Tierra puede decir. Tiene no menos de tres hijos, me parece que son cuatro. Tiene una bella esposa, tiene una familia, tiene con qué proveer y garantizar el sustento a esa familia que lamentablemente no todos los hombres del planeta Tierra pueden estar seguros de eso. Es campeón de la conferencia este y ahora va a enfrentarse a Golden State Warriors junto a su equipo buscando en su caso particular un primer anillo. En República Dominicana todo el mundo está contento con esto porque tenemos a un dominicano. Sin embargo, quienes estamos comprometidos con Golden State desde que comenzó esta saga de triunfos bajo el mando de Steve Kerr en la temporada 2014-2015, pues no podemos, no podemos dejar a Golden State, no podemos dejar de lado este intento o posibilidad de anillo tras dos años de lesiones que nos mantuvieron lejos de los playoffs. Y yo he dicho en otras ocasiones y mucha gente ha actuado con incredulidad que si Clay Thompson y Stephen Curry se hubiesen mantenido juntos esos dos años que ustedes vieron que no fue así por culpa de lesiones, ellos hubiesen llegado por lo menos a las finales de conferencia. Yo no sé decir si o no me aventuro a afirmar que hubiesen pasado a las finales y que hubiesen ganado, pero me queda claro que hubiesen llegado a la final de conferencia. Claro, estoy consciente de que esto está dentro del marco que puede refutar diciendo si, como dicen por ahí, si mi abuela fuera bicicleta o una frase así, ¿no? Queriendo representar aquello de que bueno, que cómodo es poner las cosas traídas por los pelos y dibujar un escenario que no se dio y que es antojadizo porque quiere ir en la línea de lo que usted realmente desea. Pero a mí, a mí en lo personal, me queda, digamos, bien establecido que Clay Thompson, Curry y Damon Green juntos esos dos años, Golden State hubiese estado compitiendo en las finales de conferencia. Sin embargo, pudiéramos hablar de que quienes estén a favor de Golden State en esta ocasión están traicionando a la patria. No están siendo buenos dominicanos al dejar de lado momentáneamente sus apetencias, su fanatismo para en esta ocasión ir del lado de la patria, ir del lado del dominicano. ¿Se inscribe acaso esto en la misma línea de lo que se plantea muchas veces cuando se dice que no hay peor enemigo para un dominicano que otro dominicano? Yo sé que en esta ocasión cuando vaya a ver el juego en público, en un bar, en fin, y escuche los gritos, los aplausos, con toda seguridad irán más hacia el dominicano, al Horford, que si a Golden State en esta ocasión. Claro, me gustaría un escenario en el cual las cosas estén más parejas, pero me temo, me temo que no será la situación. Ahora, Al Horford va representando a un equipo que no tiene experiencias en finales. Él mismo, que ha sido clave, que es la clave para que Boston llegue al punto que ha llegado esta temporada, él mismo no tiene experiencia en las finales de la NBA. En cambio, Golden State tiene 123 juegos de experiencia. Cuando usted suma jugador por jugador, la presencia en finales de la NBA, eso representa a Golden State, de claro, a lo que representa actualmente el quinteto de Boston. Ahora, espero que sean unas finales bien baralladas, bien reñidas, independientemente del que gane, porque queremos ver algo entretenido, algo dramático. Quisiera, Dios lo quiera, que no haya lesiones en esta ocasión, y que ambas fanaticadas puedan disfrutar de sus respectivos quintetos totalmente sólidos, y sin ninguna baja, para que esto se ve todavía mejor. ¿Dónde se cae el show? Quiero sus comentarios en torno a esto. Quiero escuchar sus comentarios, bueno, leer más bien sus comentarios en la barra para esos fines, justamente, justamente debajo, debajo de este, de este video. ¿Dónde se cae el show? Señores, les cuento, cambiando ya de tema, que las cosas se han dado para bien. Como va todo, dentro de muy poco tendremos un nuevo escenario, específicamente para donde se cae el show, y otros proyectos de resorte en media, que es a su vez la empresa que produce, y políticamente correcto, el otro canal de Neo Di Santos, donde se cae el show, y Terradar 3.0. Si me escuchan un poquito apagado, es porque acabo de salir del gimnasio, vengo de darle a piernas, y la verdad es que me he quedado increíblemente agotado. Así de simple. Ahora se supone que voy a grabar, yo no sé de dónde rayos, voy a sacar energías, energías para grabar, porque la verdad es que estoy, como se dice, por ahí extasiado. No tengo, no tengo energía. Lo que voy a hacer es descansar un poco, después de llegar, para inmediatamente descansar, pues, digamos, zambullirme en todo lo que tiene que ver con el plano local, y ver cómo están las cosas, y ver qué análisis, qué comentarios vamos a sacar, en un políticamente correcto, en dónde se cae el show, en el otro canal de Norte y Santos, y también en TerraDAR 3.0. Por último, ya agradecer a toda la gente que nos está apoyando a través de Patreon, en www.patreon.com backslash impolíticamente correcto. Ahí pueden entrar y hacer sus aportes, para ayudarnos a seguir creciendo. Suerte por ahí, señores. Y gracias por tu atención. La pregunta del millón en este caso, ¿somos nosotros los que apoyamos a Golden State, traidores a la dominicanidad?